como están todos mis amigos de la maniquí marisol hoy día les quería compartir un tip de limpieza para este tipo de limpieza necesitamos un escomo como ustedes ven aquí lo colocamos de esta manera lo rimamos hacia la puerta y le vamos a colocar sal canela y la vamos a colocar en esta parte de las cerditas esto para que para la sal es para que limpie todas las malas vibras y que viene este de las personas que tienen mala vibra de esta manera le colocamos y la canela es para que nos que atraiga todo lo bueno a nuestro hogar que nos dé mucho amor mucha paz mucho dinero mucha salud de esta manera lo dejamos reposar aquí arrimadito en nuestras puertas de esta manera así por unos minutitos y limpiamos profundamente esté pidiendo mentalizando que entre lo bueno y que salga todo lo malo y que las malas energías no nos llegue para liberarnos de esa mala energía la mala vibra de las personas compartan mis vídeos regálenme su like para más de limpieza que van a chica mis queridos amigos pichay pichaco y cuasi pita yo limpia tu casa bien bonito para que quede hermoso consejo del amarillito cuando chica mis queridos amigos